Por suerte saca un libro cada dos años más o menos, Hugo Alconadamón, así que eso es la excusa hermosa para charlar un rato con él. Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? Buen día María Armiña, ¿cómo andás? Bien, ayer pensaba, digo, ay le voy a decir a Hugo que sea un, que saque un libro más seguido, así siempre nos encontramos. Pero temas con él hay siempre para charlar. Sí, por supuesto. Les quiero contar, la gente sabe que ha sacado un libro pausa, que me quedé con las ganas, Hugo. Decile a tu editorial, que por favor creo que es Planeta, que abastezca Rosario porque quedó sin un solo libro tuyo. Ahora, este libro, Pausa, con 25 referentes mundiales, pensaba en esta semana, mientras buscaba material y eso, que es un doble libro. Porque en cada uno, algunos los conocía, muchos no, te confieso, bueno, me llevó la curiosidad a ver de quiénes eran, qué habían hecho. Y la verdad que es un libro aparte, ¿no? Es un viaje, así lo defino yo. Esto comienza con una propuesta que le planteé a mis jefes en el diario, que es el número uno y el número dos de la redacción, de dar una mano en la cobertura de pandemia y coronavirus, cuarentena. Ahora, María Armiña, yo soy un zapato en tema de ciencia y salud. Y entonces lo que les dije fue, déjenme que trato de aportar desde otro lado. Por ejemplo, entrevistando a figuras globales que cada uno de ellos nos ofrezcan su mirada, preguntas, nos ayuden a reflexionar, pensar. Y a partir de ahí comenzó el viaje, el viaje en el sentido de, por un lado, te lo cuento sencillo, lo que intenté fue sacarme las ganas. Es decir, tratar de entrevistar a esas figuras que siempre quise entrevistar. Entonces, te cuento dos, que fracasé como una bestia. No tanto, no tanto. Y número dos, Paul McCartney. Intenté, 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 llegué hasta los secretarios privados y ahí es donde me quedé. Pero, así como no pude esas dos figuras, también pude seguir avanzando y fui reconstruyendo quién era en distintos países y regiones del mundo, pero también por hombres y mujeres, los grandes expertos en distintos temas. Y así fue como terminé reconstruyendo un listado que para mí fue, básicamente, María Arminia, un privilegio. Un placer, claro. Como tener clases particulares con los genios más grandes de este mundo. Leí, leí, Hugo, que vos decías, traté de preguntarle lo menos posible, de interrumpirlo lo menos posible, que hablen, que hablen. Es que cuando uno lidia con estos genios, por supuesto que para la entrevista me preparé, leí libros, escuché sus charlas, leí entrevistas, columnas, textos, consulté a expertos. Entonces, cuando, por ejemplo, hablo con determinados economistas, llamé antes a otros economistas para preguntarles y que me orientaran. Después armé todo un listado de preguntas. Pero hay un momento en el cual, además, hay que limitarse a callar y tratar de procesar lo que te están diciendo. Y eso es cuando, además, hubo un par de casos que yo me terminé quebrando y largándome a llorar por lo que me estaban contando y las lecciones de vida. ¿Por ejemplo? Dos mujeres. Una fue Marta Nussbaum, que nosotros acá muchos no la conocemos y consideramos una de las grandes, grandes, grandes filósofas contemporáneas. Tiene, ponele, 15, 20 premios doctorados honoris causa, ganó el princesa de Asturias, o sea, esas figuras fulgurantes. Pero lo que a mí más me atrajo era, esta mujer en Chicago, en pleno coronavirus, en confinamiento, está tratando de resurgir de sus propias cenizas tras la enterrar a su única hija adulta tras unas complicaciones posquirúrgicas. Entonces, María Herminia, cuando ella me habla sobre cómo tratar de volver a levantarse de una cama y en tiempos complejos como es una pandemia o una cuarentena, te habla de resurgir, te viene con un cuento filosófico que te da la sensación de un guitarreo de alguien que nunca tuvo un problema. Es una persona que lo está encarnando. Así es, así es. Hugo Marcos Pereira te saluda, buenos días. Buen día. ¿Había una, digamos, como una pregunta inicial para romper el hielo, como se dice, para cada uno? ¿Una pregunta igual o había, digamos, depende del entrevistado, así comenzaba tu charla con ellos? En eso, te confieso, Marcos, lo primero que hice fue aplicar algunas técnicas de periodismo e investigación. Y una de esas técnicas es una primera pregunta muy, muy abierta. ¿A qué quiero decir con esto? Una pregunta como si fuera básicamente, ¿qué está viendo? Claro. ¿Y por qué es esto? Para tratar de no inducir la pregunta, la respuesta, porque eventualmente, cuando tenemos figuras que, supongamos, uno es un hombre en mediana edad de Estados Unidos, probablemente su visión panorámica, y por especialidad, supongamos que fuera historiador, probablemente su mirada panorámica sea distinta que la de una mujer de mayor edad que a su vez ha sido expresidenta de Liberia. Claro, claro. Entonces, lo que a mí me interesaba era justamente abrevar de esas miradas para poder a su vez después ofrecerle a los lectores del diario y posteriormente a los del libro esto, decir, mirá, acá tenés 25 figuras muy distintas entre sí, con miradas muy distintas entre sí, que entre todos nos pueden llegar, eventualmente, a ofrecer una visión panorámica mucho más completa. Ahora, otra de las implicancias, porque todos los libros tienen páginas que escriben los lectores, ¿no? No digo nada nuevo en esto, pero en este especialmente, y eso que no, insisto, yo suelo decir absolutamente la verdad, aún no lo leí, sin embargo, investigando y investigando a los personajes, vos sabés que no pude menos que pensar, por ejemplo, en el caso del turco economista... Garen Azamoglu. Exacto, gracias por pronunciarlo vos. Yo decía, qué bueno si parte de lo que hace lo aplicáramos aquí, él tiene como una consigna para el crecimiento económico, innovación y creatividad, que no es ninguna, pero hay que hacerlo. Y después también me impactó Blum, creo que se pronuncia. Nicolás Blum. Exacto. Que trabajó o trabaja sobre los efectos de la incertidumbre. Y yo decía, ay, bienvenido al clan, ¿por qué no viene por Argentina? Es que hay múltiples aristas de ese tipo, María Arminia, que son maravillosas. Te doy un ejemplo. Pero además, el diálogo, así como hubo un par de veces en las cuales yo terminé emocionado, también te cuento infinidad de veces en las cuales yo terminaba riéndome a carcajada con los entrevistados, y en varias de esas en las cuales yo les decía, espéreme, espéreme, en inglés, ¿no? Yo les decía, déjeme desafiarlo. Ustedes, del otro lado, se reían a carcajadas. Uno de esos casos ocurre con Ha-Jung Chan, surcoreano, economista, profesor de Cambridge, mente superlativa, y uno de esos nombres que habitualmente suenan eventualmente para ganar el Nobel de Economía. Y cuando él me dice, este es un momento para aprovechar oportunidades, para poder replantearse economías y esto y lo otro, me digo, sí, está muy bien, profesor, pero eso usted me lo puede decir en una economía que ya está moderna, que además tiene recursos económicos, y lo que usted me está diciendo es un fenómeno para su propio país, Corea del Sur o para un país como Alemania. A mí me quiere decir, como lo hacemos acá en Argentina, que estamos para el cachetazo. Se empezó a reír a carcajadas y me dice, te doy un ejemplo, lo escucho, me dice, Etiopian Airlines, me digo, ¿por qué? Me dice, la helolínea esa, en el medio de África, María mía, África, se percibe lo que está ocurriendo, percibe que se termina el transporte aéreo de pasajeros tal y como se conoce, que eso puede terminar pata para arriba durante años y reformula, la propia aerolínea se reformula de la noche a la mañana. Todos los aviones le quita todas las butacas y se reconvierte en una aerolínea de transporte de carga. Y se convierte en A, aerolínea de transporte de carga en África. María mía, da ganancias en África, no estamos hablando de Suecia. Te dejás un charme y dices, el problema es, si estamos dispuestos a aprovechar este tipo de situaciones, o si por el contrario, seguimos dando vueltas. Claro, claro. Yo te confieso que de todos, de todos, insisto, hay muchos que aún hoy no conozco porque no terminé de estudiarlos a todos. Qué mala periodista, pero bueno, me faltó tiempo. Ahora, hay alguien que desde hace muchos años sigo con atención y la verdad que en esto sí envidio, pero pongo en mí mi pedazo periodístico y lo deposito claramente en lo que vos has hecho, que es Mohamed Yunus. Ah, bueno. Yo creo que es el, porque me toca como a vos, me duele como a vos cada vez que veo a alguien comiendo de la basura, durmiendo al intemperie, que cada vez son más, el trabajo que hizo este hombre. Es una madre Teresa. Dejame que te corrija. Sí. Por vos decís, el trabajo que ha hecho. Que sigue haciendo. Yo te digo, que sigue haciendo. Claro, claro. Contemos que fue el iniciador del banquito de los pobres, que con un P... Exactamente. Bueno, contalo vos, que lo hablaste. Este hombre, economista, Bangladesh, este hombre ha dedicado su vida a tratar de darle herramientas con microcréditos a aquellos que intentan salir adelante. Es decir, yo no te voy a dar un superpréstamo y vos además no estás sin condiciones de conseguir un megacrédito. Lo que vos podés, con lo poco que tenés, es conseguir, como si fueran plata argentina de hoy, mil pesos. Cinco mil pesos. ¿Qué podés conseguir con cinco mil pesos? Bueno, eventualmente será una máquina de coser o eventualmente una primera máquina para empezar a fabricar pan, cocinar pan. Entonces, ese microcrédito que incluso hay personas o bancos que no te dan, él ha desarrollado un sistema que es justamente como una cooperativa que sí lo logra. Y así ha dado herramientas para salir de la pobreza a millones, algo que comienza muy pequeño en su propio país y se fue expandiendo a otros países. Ahora, ¿por qué te decía esto de sigue haciendo? Cuando yo lo contacto a Muhammad Yunus y además le pido la entrevista, él me abre un hueco diciendo, disculpenme porque antes no puedo porque estoy en un programa para tratar de desarrollar una tecnología que permita atención online médica a los más desamparados. Y después de esto, vamos a tener poco tiempo porque después de esto también estoy desarrollando un programa para poder darle telefonía celular gratuita a los más pobres para que con esa telefonía gratuita puedan conectarse a ese programa de internet que les permita tener médicos. Él me lo decía y yo me agarraba la cabeza diciendo, este hombre logra en un mes lo que yo no voy a lograr en un año, en una vida. Y yo, no porque me arroje interpretar a Yunus, pero viendo los cambios que se avizoran en el mundo, creo que Yunus tiene muy claro que la nueva pobreza es la desconexión. Por eso está haciendo esto. Totalmente. Y estás dando en otro clavo. Porque una y otra vez, María Arminia, en estos diálogos, lo que queda muy claro es la pandemia como una lupa que agiganta aquello que ya estaba allí. ¿Qué quiero decir con esto? Países que ya tenían problemas, por ejemplo, de desigualdad, ahora ellos se exacerbó. Países que ya tenían problemas de brecha educativa, con un grupo de pibes que están yendo a clases y que están con clases de primera, frente a otros pibes que se dan desconectados y no están yendo a las clases, no están recibiendo educación desde hace meses. Y eso expande y imagínate el impacto que se va a tener el día de mañana. Eso por un lado. Pero también yendo por la positiva. Es decir, aquellos países que ya tenían cierto desarrollo tecnológico, eso se ha potenciado. Aquellos países que ya tenían cierta flexibilidad y agilidad para adaptarse a los desafíos, más todavía. Y esto mismo, María Arminia, esto es en el plano general. Pero el libro también ofrece esto en el plano individual. ¿A qué voy? Esas personas que ya tenían cierta tendencia, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión, a la angustia, esta pandemia lo ha agudizado. Y por el contrario, aquellas personas que ya eran flexibles, optimistas, que se adaptaban al cambio, y que además en las peores circunstancias aflora lo mejor de ellos, esta cuarentena lo exacerbó. Entonces, esto es justamente una dinámica que muchos entrevistados remarcan una y otra vez. Indudablemente, resalta una figura, Marcos dirá por su belleza, yo me pregunto qué te llevó a ella, que es Angelina Jolie. Hay más detrás. Bueno, a ver, número uno, Marcos no está cerrado, la cantidad de amigos míos piratas que me han pedido el teléfono y los tuve que sacar a la patada. Sí, sí. Bueno, no es para tanto, Marcos no haría eso. No, bueno, les digo, ejemplo uno. Ejemplo dos, ¿por qué está Angelina Jolie? Sí. A ver, para quienes nos están escuchando ahora, no. Uno, no hablamos de Hollywood, no hablamos de cine, no hablamos de eso. Uno, dos, ¿por qué? Porque ella, a su vez, primero fue embajadora y ahora es enviada especial de las Naciones Unidas para los refugiados. Tres, ¿por qué la entrevisté? Por eso, y justamente porque lo que estoy tratando de desarrollar con estas entrevistas es, como hablábamos antes, distintas miradas sobre distintos temas que nos permitan una visión panorámica. Y yo tenía muy claro, muy claro, que si yo buscaba a, supongamos, el número uno de la ONU para los refugiados, probablemente me leyeran mil personas. Pero si yo lograba que Angelina Jolie hablara sobre refugiados en vez de mil personas, me iban a leer cincuenta mil. Aparte no solo pone la cara, no solo pone la cara para la cámara ella. Totalmente. Está en el terreno. Y la verdad, para sacar ese sombrero por lo que ella ha desarrollado en el campo de los refugiados. Imagino que en esta lista habría estado, por esto, por esto, Diana Spencer, ¿no? Totalmente. ¿Por qué, por el eje de la monarquía? No, 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 por toda su labor. Ella abrazó la causa de la madre Teresa. Totalmente. Me refiero que si viviría, creo que hubiese sido parte, tal vez, de... Lo hubiera buscado y difícil de conseguir. No sé, no sé. Sí, probablemente hubiera rebotado como rebote con Paul McCartney. Claro, claro. Intentarlo e intentarlo. Bueno, pero lo seguirás haciendo, porque habrá una pausa dos. Uy, eso no sé. No, dale, dale, que en un año más quiero volver a charlar con vos. Lo que sí puedo decirte es, y esto ustedes son periodistas profesionales, lo saben, ¿por qué este libro? Primero, no es lo mismo que las entrevistas del diario, es decir, esto no es la mera repetición de las entrevistas que salieron en el diario La Nación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno desarrolla una entrevista, a menudo termina publicando, si se querés, algunos tramos. Sí, claro. Porque hasta por una cuestión de espacio físico, no te entra todo. A ver, señor, señora que nos está escuchando, si ahora María Herminia volcara esto en un texto periodístico, esta misma entrevista que llevamos ahora adelante, no va a publicar todo por una cuestión de espacio. Entonces, lo que yo sentía, María Herminia, Marcos, era que mucho material muy valioso, muy interesante de muchas perspectivas, nunca iba a ver la luz. Entonces yo decía, esto es un enorme desperdicio, mi interés por sacar este libro, era decir, acá está la entrevista completa a cada uno de estos genios. ¿Alguien te dejó más de lo que esperabas de él todavía? ¿De ella? Sí, sí, de ella. Te diría dos ejemplos, tres hasta te diría. Número uno, Fernando Enrique Cardoso. Marcos, te lo digo de corazón. Una de esas personas que va a decir, pago por llevarte una botella de vino, unos quesos, te sirvo el vino y te digo, siga maestro, te dame y yo escucho. Siga, claro, claro. Pero te digo, impresionante. Número uno. Número dos, Ellen Johnson Sirlef, residenta de Liberia, ganadora del Nobel de la Paz, porque logra pacificar una guerra civil. Imaginen eso. Y además, cuando ella es presidente, le toca la epidemia de ébola. Entonces, imaginen, Liberia, uno de los países más pobres del planeta, saliendo de una guerra civil, golpeado por el ébola. Vos decís, ¿qué más te falta? Sí. Y en esas circunstancias aflora lo mejor de esta mujer, lo mejor de esa comunidad, y logran controlar la epidemia con nada, porque no tenían recursos. Una lección de vida. Entonces, una de esas personas, yo te diría lo mismo, Marcos, pago por seguir escuchándote. Pago por invitarte a cenar nada más que para seguir escuchándote. Y si querés el tercer y último caso, Tal Ben-Jahar. Monstruo, un ilustre desconocido aquí. Sí, no lo conozco. Experto en felicidad. ¿Ah? Profesor de Harvard. Sus clases han sido, escúchate esto, María Luña, las más populares en la historia de Harvard. Ahora, las más concurridas. Ahora, ¿por qué? Porque él no te habla como científico, que te habla de la felicidad después de hacer un experimento entre conejos que a uno le dio zanahoria y al otro no, y entonces después te mide la cantidad de hormonas. No. Él lo que ha hecho es estudiar la idea de felicidad, los intentos, los aprestos por la felicidad, por ejemplo, en situaciones complejas. Ejemplo, como los neoyorquinos, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, se pusieron otra vez de pie. Entonces, cuando te habla de tratar de encontrar atisbos de felicidad, momentos para sonreír, luces de optimismo, no te viene con el guitarreo que vos decís, mirá, me estás dando un cuento de autoayuda. Claro. Que lo está diciendo una persona, que primero, él también estaba confinado, él tenía amigos que habían muerto por coronavirus, y además basado en situaciones durísimas, en las cuales aún así la gente puede volver a sonreír. Me... no puedo dejar de asociarlo con Leo Buscaglia, lo habrás leído en alguna oportunidad, creo que ya falleció, ¿no? Este profesor italiano, que bueno, de alguna manera en sus clases también iba a eso, ¿no? Iba a lo que le pasaba a su alumno, más que tratando de que la vida fluya un poco mejor con las adversidades al hombro. Uno de esos, ¿sabés quién? También, María Hermina. Fernando Sabaterra. Ah, claro. Que, por ejemplo, viene ahora todavía tratando de superar, superar, lidiar con el duelo por la muerte de su mujer. Y por otro lado, terminamos, pese a su dolor, riéndonos a carcajada, y diciendo, yo viví en su momento en España, acerca de San Sebastián, y él me decía, hombre, cuando vuelva por aquí, salimos de caña. Y terminamos la carcajada los dos hablando, pero hablando en el mejor sentido, cuando realmente te da la sensación de una conexión y un lujo. Fue como una clase particular. Como una conexión y un lujo charlar esta mañana de sábado con vos, de esta forma tan profesional y tan llegadera a la gente, ¿no? Que manejas estos tiempos de una manera increíble. Hugo, felicitaciones por tu libro, te lo dije en privado, decile a tu editorial que por favor mande más, porque la gente... Acaba de anunciar que sale la segunda edición, así que allí va. Bueno, buenísimo, Hugo, buenísimo. Muchas gracias y un beso a tu mami, que ahora hace rato que no sé de ella. Le transmito. Ana Monk, que es un personaje separada de su hijo. Bueno, gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad. No, por favor. Que tengan buen sábado. Gracias igualmente. Bueno, hemos hablado con Hugo Alconada Monk con este libro extraordinario. Insisto, extraordinario, yo al no tener el libro, lo que hice, leía los personajes. Algunos los conocía y otros no. Seguramente cuando tengas ese libro te vas a enriquecer mucho más, ¿no? Seguro, seguro.